Hola amigos, hoy queremos hablar de adopción de pichones por otras palomas. Nosotros tenemos como 4 o 5 parejas que adoptan muy bien pichones pequeños, alguna incluso pichones de hasta una semanita. Hace un rato les hemos puesto a Cosita y Ambrosio al pichoncito de Torcaz de 2 días y medio, ahí lo tienen, lo han adoptado. Tenemos que comprobar siempre que vayamos a probar una adopción, puesto que es un trabajo bastante grande criar un pichón muy pequeño y si tenemos la ocasión es mejor que se críe con padres adoptivos, por él y por nosotros. Tenemos que comprobar siempre que tanto el padre como la madre lo aceptan, porque las madres suelen ser más positivas, pero luego en el intercambio de nido puede llegar el padre y pegar al bebé y ser todo un desastre porque no lo acepte. Ambrosio es ciego y está haciendo un muy buen trabajo, Cosita ya lo hemos verificado antes que lo quiere, de hecho en este tiempo, en una horita han ido metiendo ya ramitas para su nuevo nido y nada, están muy contentos con su nuevo bebé y nosotras también, de que vaya a tener unos papás adoptivos, que den su calor, su cariño, así que nada, os iremos contando cómo va progresando. Bueno, enseñaros al anterior bebé que han adoptado. Bueno, puedo enseñaros al anterior bebé que han adoptado, que todavía van a estar a doble crianza, porque todavía tiene pelillos y le siguen cuidando. Está en la otra planta, ahí está la mamá. Oye, Cosita, que no vamos a hacer nada, no grites. Bueno, enseñaros a la pajita. Ahí está el otro chiquitín que adoptaron como hace dos semanas. Muy guapo. Y siempre hay que ponerle su material de nido, obviamente, si son palomas que no salen a volar. Aquí tienen ellos su estación de agua y comida que no falte, su material de nido. Ahí está la mamá, que es un poco simpática. También algo muy importante que tenemos que hacer, claro, no solo que lo acepten, también hay que verificar que lo alimenten. Entonces hacemos así y tocamos el buche, efectivamente está a reventar. Le han dado de comer, no solo a adoptar, es ver que lo alimentan, porque algunas incuban, incuban, pero no dan de comer, tampoco nos sirve. Hasta luego.